Es una oportunidad única para conocer los últimos avances y descubrimientos en el campo de la nefrología. Silencia representa un gran salto adelante en la tecnología y la innovación médica y estoy seguro de que tendrá un impacto significativo en la calidad de vida de las personas en todo el país. El trabajo y la dedicación de Fresenius y los profesionales de la salud que han desarrollado y perfeccionado este equipo es realmente admirable. Su pasión por la investigación y el avance en el campo de la medicina ha dado como resultado este impresionante equipo que mejorará significativamente la atención médica que se brinda a los pacientes. Este lanzamiento es también una oportunidad para agradecer a todos los involucrados en el desarrollo de Silencia, desde los investigadores hasta los fabricantes y los médicos que han colaborado en su desarrollo. Gracias a su arduo trabajo, hoy estamos presenciando un equipo médico de Vanguardia. Por último, me gustaría agradecer a todos los presentes por asistir a este evento. Espero que este lanzamiento les proporcione una idea clara y concisa sobre los beneficios y las capacidades de nuestra nueva cicladora. En nombre de todos los involucrados en este evento, les agradezco por su presencia y espero que la presentación de los doctores les sea informativa y enriquecedora. Gracias. Aplausos Aplausos